Un aplauso para Mayden, vamos a estar al lado de las vedettes, porque Mayden fue la última de las vedettes y nos va a estar contando cómo fue esa época adorada que el inspector, el único que... ¿La vivió? La vivió. Está oscila a todas, probablemente por edad. Estamos los únicos viejitos de mierda. Es que por edad, a mí me imagino, de partida, oiga, parece la hija del inspector. Aquí lo vamos a decir una cosa por otra, se mantiene como el vino, está estupendo. El inspector es un habitueno, ¿eh? Sí. Sí, pero la verdad es que soy la última vedette que va quedando en Chile, de los tiempos... Porque yo empecé en el tiempo en el 76, en el 77, empecé en un tiempo ya más o menos embromado. De los tiempos de Peña Estadero. Sí. Por eso, por la payita ya falleció. Sí, la peguí una gran tarjeta. Habían bailarinas de ballet que entraron a Bimbambú, muchas que fueron, qué sé yo, que no... Echaron esta cuestión de la vedette, pero la vedette, que no es fácil ser vedette, porque para ser vedette hay que cantar, bailar y actuar. Un artista. Y digamos lo que... Claro, y medianamente culta también, porque no... Sí. Y digamos lo que es el sueño de todas las mujeres, ¿ah? El sueño de todas las mujeres, ¿sí o no? Sí, va a tener su vedette culta. Yo creo que sí, pues sí, pues. Yo tengo ahora, estoy haciendo clases en el Cachafá, con... Yo tengo profesora, tengo concejales, están haciendo clases de burlesque en el Cachafá. Y ahora el 15 de noviembre las presentamos. Mira. ¿Por qué sé? Porque además que ellas no pretenden trabajar, pero es como una terapia. Claro. Sentirse bonita, sentirse... Porque yo creo que cada mujer, me entiendes tú... Claro, está activa. Sentirse sensual. No, toda mujer tiene algo bello. Absolutamente. Y hay que buscarlo bien profundamente, pero sale. Pero a mí me encantaba, ¿sabes? ¿Sabes cuándo me encantaba? Porque yo la veía en la misma muna. Cuando usted se sonrojaba con las tallas que le echaban ahí. Sí, es que no, es que a mí me... Paco Mairena me dijo... Y las plumas se le movían. Sí, es que Paco Mairena me dijo, tú no aguantes nunca que un humorista te agarre para el tandeo. Tú tienes que tener tu sketch especial para ti. Ya. No seas nunca pie para que... El Paco Mairena, uno de los grandes maestros que teníamos, que trabajaba también, era personaje en el municipal. Claro. Entonces, tuve una escuela bastante rígida. ¿Ah? Porque ahí no se podía alegar. A mí el Paco Mairena me chicoteaba las piernas y tenía que ir, piola. Más arriba, señora, usted no es una vaca. Levante, levante, levante. Claro, levante con la... Me chicoteaba. Entonces, no lo podías ir a decir, fíjense que el profesor me está pegando. No, teníamos una escuela rígida. Era mucho más riguroso. Riguroso. Riguroso, sí. El bim bambú era muy parecido, porque como era personaje en el municipal, llevaba también en la misma práctica que había en el municipal, en el teatro municipal, al barieté que era el bim bambú. Yo vi tu show, porque mi papá lo grabó en Betamax, el de la Teletón. Y la primera, ahora con don Francisco, nos acordamos que fue el 78, la primera bebida que salió en la noche. Pero si tú... Con un monstruo, se están aquí, porque... Mira, todo Chile, esperando a la Maggi Lake, que iba a actuar en la Teletón. De noche, tarde, tarde. Pasaba las 12 de la noche y todo Chile esperando esa presión. A las 4 y media de la mañana. A la hora de la Bidetón. A la hora de la Bidetón. ¿Cómo era tu show? ¿Qué es lo que hacías en ese show? Es que era muy glamoroso, era mucha pluma, canción, había que cantar muy bien y bailar. 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 Me acuerdo que una vez don Francisco me tocó las tumbas. ¿Con perdón? ¿Qué? ¿Las qué? Las tumbas. Ah, las tumbas. No, porque no, porque las tumbas. ¿Qué es por las tumbas? Eso le bailaba a don Francisco y me tocaba las tumbas. Ahora que nos estábamos acordando del año 78, 78, 79, 80, 80. Cinco años hice Teletón. O sea, tú partiste porque la Teletón empezó en 78. O sea, empezaste con la primera Teletón. Con la primera Teletón. Claro, tenía que mantener a toda la gente despierta. Claro. La mujer que pudo ser en Chile. Bien despierta, porque no saben las cosas que después me decían. Oh. ¿Ah, sí? ¿Qué te decían? Uy, no puedo decirlo porque es muy tiempo. Pero no se lo imagina. Todos los papás querían ir a la depositar. Imagínense, pues. Muy bien. Así que, y ahora que veo esto. No, no, respecto a lo que tú dices, ¿cómo era el hombre en esa época? ¿El hombre chileno en esa época? ¿Te decían cosas falta de respeto? Fíjate que siempre caballero. No, fíjate que no. Te lo digo sinceramente y lo juro por Dios santo. Que el hombre chileno era correcto en el espectáculo. Después, cuando yo fui colectivera, ahí me encontré con el machismo, pero totalmente fuerte. Porque no podían permitir que una mujer... Tú me hay que reinventar, de repente no se tiene que reinventar. Cuando no hay espectáculo. Y ahí vi que el machismo en sí, que no podía competir con el trabajo que hacía un hombre. Ahí fueron atreídos. Pero mientras yo he trabajado y sigo trabajando como vedette, el hombre ha sido muy... El chileno es respetuoso. No tengo nada, nada que decir. Unas pequeñas proposiciones deshonestas, pero las mínimas. Mera. Mera. Mami, pero tú dices que sigues trabajando como vedette, pero haciendo clase en el cachafás. Pero ya no hay espectáculos como en esa época. Pero yo tengo, por ejemplo, estamos preparando la revista de verano. Yo trabajé todo el verano pasado, todo un año con el Timoteo. Sí, claro. Entonces la primera parte la hacíamos como Bodeville. La buena. Sí, y la segunda parte hacían los actores transformistas, que son los clásicos, la lo que la cartera, la yajaira. Pero la primera parte yo la llevé al Bodeville. Entonces yo cerraba la primera parte. Y tratamos de hacerla. Y ahora estamos montando con Sergio Pimentel y con el señor Venturino, la revista de verano que iba a estar frente a los de los Higgins. Con bailarines, con plumas y con todo. Haciendo memoria, usted tenía un hombre que la adoraba, ¿sabes? Y era un hombre que usaba una gorrita de ploma, oiga. El general Pinochet. ¿Usted le bailó al general Pinochet? Pero yo no sabía que iba a bailar. A mí me contrataron para el 21 de mayo. Ya. A los 100 años de la guerra del Pacífico. Pero yo no sabía que iba a estar el general. Yo no tenía idea. Pues me contrataron a mí, que fue también Pedro Mezón, el Florcita Motugle. Y llegamos al Hotel Antofagasta. ¿Y dónde se llevó a cabo esa celebración? En el Hotel Antofagasta. ¿En el Hotel Antofagasta? ¿Estamos hablando de él? Yo vi que entró el caballero con esa capa grande, ¿sí? Como el de la guerra. La capa de la calacia. ¿Y cómo dar feita? Y muy alto, con unos ojos intensamente azules y de una fuerte mirada. Muy serio. Te miró... Sí, muy serio. La mirada de los ojos, ¿no? Estaban los cuatro. Yo no tenía idea. Estaban los cuatro. Yo me tomé como cinco whisky porque me decía... Si sale mal, nos van a llevar presa, te van a... Si no les gusta, capaz que nunca más aparece. Pero espéte, Maggi Leip. Buen broma, entre broma y broma. Perdón, yo me sigo en su cuento. Para entender la historia. A ti te contratan a celebrar los 100 años de la guerra pacífica. Claro. En 1979. Sí, justamente. Y te dicen en el Hotel Antofagasta, me imagino que para algún contingente militar. Yo pienso, claro. Para la señora me imaginé. No, porque eran puros militares. Están los cuatro de la junta. Los cuatro de la junta, gravinero, Maggi. Primera fila ahí. Todo, todo. Pero no están con la señora. No, no, no. No, pues sí, eran marinos. Usted era la única mujer. Se está enterando ahora. Los gastos de la época. Pero yo, cuando supe, yo me puse muy nerviosa. ¿Ah, sí? Salí media, media mareadita. ¿Cuántos whisky? Cuántos whiskas. ¿Y cómo fueron ellos contigo? Muy respetuosos. Y eso que yo, como estaba media curada, bailé arriba de la mesa. ¿Estuviste arriba de la mesa? ¿Qué cara te molía? Después me dijo, usted es muy buena, la felicito. Y se fue. ¿Y nunca más lo vi? Nunca más lo vi. O sea, fue una vez nomás que va a ir. Se salvó. Se salvó. Se salvó. Pero yo así, así, así. ¿Y no se quedó a ver el show de Florcita? No, no, no. No, no, porque yo parece que cerré. Para la verdad de las cosas que yo cerré, el espectáculo. Ah. Porque estaban, había varias orquestas. Estaba la cubana canta, el Tommy Ray. ¿Me entiendes? Porque antes había muchas orquestas en vivo. ¿Y estaba el hoy diputado Florcita Motúa? Sí, pues. Estaba también tocando los pinos chiles. ¿Y él sabía lo que iba? No, no creo que... Tampoco nosotros. Íbamos a... Nosotros íbamos a celebrar los contratores Canal 7. Ah, no tenía ni idea, claro. Entonces nosotros íbamos a celebrar la guerra del Pacífico, pero pensábamos que había matrimonios. Al abordaje, dijeron. Claro, con los matrimonios, no. Pues estaban todos solamente los oficiales y los cuatro señores de la Junta Milita. La Vuelta de la Vida, no sé si a Florcita Motúa le gustaría recordar ese episodio. Yo creo que no. Yo creo que él tiene mala memoria, andaba con un avión arriba. Con un... Con una hélice. Pero... La hélice. ¿Qué le dijo que no? Se acuerda a gustar recordar. Eran varios números. ¿Cuánto duró la fiesta total con menos? No sé, porque yo hice como media hora. ¿Ya? Entre canciones, baile y qué sé yo. Y después que... Y entre medio había la orquesta y después salía el Pedro Mezzone también. Estuvo. Y eso fue. ¿Y se le acercó? ¿En algún momento? No, es que tomó su... Pero usted nunca como que le fue a... ¿Cómo si yo le bailé? ¿A bailar arriba de la mesa? ¿A bailar arriba de la mesa? ¿A arriba de la mesa? El inspector sabe. Oye, ¿qué será de la Guambalí, de la Pérez Prado? La gente ya con corbata y con la señora. La Guambalí está todavía, la Guambalí todavía está, pero ya están los cabros, los hijos. Sí. Van tomando, queda uno de los viejitos y van banqueando las generaciones siguientes. Igual que en los hermanos Palacios, el rey, la cubana canta. Yo que tuve una gira con la cubana canta del año antes pasado. Oye, al inspector viejo se le dan las manitas y las patitas. Sí, está todo. Sí, hola. Oye, le trae recuerdos. Qué bueno, el inspector. ¡Ah! ¡Qué bailen! ¡Qué bailen! ¡Qué bailen! Uno cortito, un cortito. Pasito, un cortito. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Adelante, adelante, adelante. Adelante. ¡Eso! ¡Uy, se empieza por aquí! ¡Sí! ¡Eso! 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 En esa época era normal, era costumbre que usted y sus colegas contrataran show como el que presentaba Mayuray. Lo hacía por amistad. ¡Ah! ¡Amistad! Porque pagó el canal 7. Claro. Ahora, en los tiempos de hoy día, querida Mayuray, quedaría la cova, efectivamente, si es que pasara esto con él las instituciones o no, inspector. Pero era cosa modesta y la platita sería de nuestro gocillo. No, era también otra manera de trabajar. No era tan... No era... Yo nunca he sido la vez como la Fem Fatal. Ah. Yo he sido un poco más divertida, pícara, qué sé yo, que para... No solamente voy a los varones, también tengo mi público femenino. Sí. Es que iban los matrimonios. Iban los matrimonios. Claro, el bimbambuna, la sirena, la guata, el taparú. La sirena, divina. ¿Cómo lo conociste? Oye, había tres orquestas, tres orquestas. Juan Andrés, ¿tú estuviste en la sirena? Creo que sí. Ah, creo que sí. Ya fue. Un pacto de sangre. Vengo saliendo el 18 de la cabana. Yo iba a los matrimonios y se entretenía muy bien, muy bien, muy bien. Qué bonito. Entonces había que... No eran... No eran lenocilio. ¿Usted conoció a la gran tongole? ¿Conoció a la gran tongole? Claro, ya estaba. ¿Quién te cuándo vino? Y la chajo, justamente, don Pepe Aravena. Pepe Aravena. Claro, la chajo. Ya estaba, pero todavía bailaba. La señora. Y era ya más o menos... ¿Mayor? Tenía su... Sí, todavía tenía un mechón blanco, me acuerdo yo. Estábamos todos mirándola a ella ahí, como bailaba. No se movía más bien nada, porque vino ya con... Se gastaba poquito ahí. Sí, ya se había gastado mucho. ¿Qué fue lo mejor para ti como de esa época como vedette? Yo creo que el glamour que había. Había glamour, había glamour, había plumas. En estos momentos no tenemos eso, porque es difícil montar una revista, porque vale platita. El trabajo todo es a mano, estas plumas que yo uso los trajes son carísimos. Están todos a mano, una puesta en escena ahora no nos... Por ejemplo, antes nosotros nos permitíamos estar un año a tablero vuelto en el bimbambú, en el bimbambú, en el bimbambú. Un público turista, mira, por ejemplo, en Argentina teniendo todos sus problemas que tiene, tú vas a la calle corriente y ahí te lo reviste. Y los chilenos van allá a ver teatros de revista. Desgraciadamente nosotros tenemos un público turista que es de otra manera, no es público noctámbulo. El público se va a las Torres del Paz, le va a San Pedro, pero no sale. Y los que salen van, por ejemplo, al Platino, a los Cahuines. Ahí te creas una bruta. Puros varones. Las señoras no tienen acceso a ver realmente una revista musical bonita. La vedette es una artista integral. Eso es lo que yo pienso, es mi verdad, no soy dueña de la verdad absoluta, pero yo creo que así ha sido lo que yo he vivido. Pero Maggi, la vedette es una artista integral que baila, canta, se mueve en el escenario, pero no es una meretriz. No, como mucha gente mal puede pensar. Es que se pensaba así porque estaba mal interpretada. Pero espérate un poquito, ¿no te pasaba que de repente algún cliente pasado de copa, algún animador de televisión, algún inspector... Nunca en la televisión tuve acosado, sinceramente yo no podía ser ahí, me acosaron. Bailando en tu show, ¿cómo manejaba ya los que se querían pasar para la punta? La acosadora era yo. Ah, muy bien. ¿Cómo manejaba ya los que se querían pasar para la punta? No, 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 yo te digo que no, pues yo tengo mi carácter bastante fuerte, pero no... Ah, pero no faltó el que se subió a la red del escenario, no faltó más igual. Ah, sí, pero era en forma chistosa. Era juego, era juego. Ah, perfecto. Claro que sí me llegaron algunos regalos con una... ¿Un ramito de rosa? No, me llegaron unos anillos y con unos anillos yo se los devolví. ¿Qué tipo de regalos? ¿Anillos de oro? Con un pequeño... Mensaje. Mensaje. ¿Qué decía? Una propuesta. Claro, una propuesta. Un inocente. Yo le dije, yo, ¿para qué quiero? Yo tengo mis anillitas y que se los devolví. Sí, nunca he sido una santa, pero tampoco soy de cascos rápidos. Prefiero hacer otras cosas. Si no hay baile, si no hay show, yo puedo conducir, puedo lavar, puedo planchar, puedo... Oiga, Bella, una pregunta a usted. La presentamos y es la última vez de nuestro país. ¿Qué le pareció con al principio de los 2000 cuando tratan de revivir el tema de la revista en Chile con el Checopete, con el Marlene, la misma Adrena Barriento, la Kenita Larraña y todas que como que participaban? Preciosas ellas, lindas, pero soy sincera. Perdóneme, chiquillos, yo las encuentro preciosas, pero resulta que ninguna canta. Claro, y no bailan, no bailan. Claro, entonces no, es que no, pero son bonitas. ¿Vedet, vedet no son? ¿Eran más modelos? No, hay que tener esas tres cosas y un poquito más. Hay que tener escuela, exactamente. Y las argentinas tienen escuela, aunque nos duele el alma. ¿Y cuál fue su escuela? Yo empecé en el marido municipal muy chica, los ocho. Yo todavía le puedo hacer granicar, hay que abrir la mesa si quiere. ¡Epa! ¿En serio? ¿Podemos terminar el programa Río? Oiga, no es por nada lo que dice ella, pero yo cuando empecé a evaluar que quería entrar a la televisión en eso del 2012, dije, quiero ser una vedeta. Y dije, ay, pero no canto, no bailo ya. Entonces lo descarté y empecé también a evaluar en la televisión y me aparecieron las Marlene y todas esas. Y en verdad no, así como una artista completa, como la hay en Argentina. Pero cuando hay pasta, por ejemplo, tú puedes profesionalizarlo estudiando. Yo estudié clases de canto, tengo clases de baile, clases de actuación. Entonces tú tienes la pasta, pero la puedes... ¿Sabes qué? Entonces algunas se quedan ahí. No trabajan, se quedan con el físico. Yo creo que los que están trabajando harto y se están dedicando profesionalmente a esto son muchos transformistas, que lo hacen con dedicación. Pero ellos transformistas, y nos adoran, ellos nos adoran y nosotros somos nosotros. Yo creo que a veces nos están sobrepasando, además. Oye, Maggi, dicen que entre cada mujer hay una vedeta oculta. Sí, pues verdad. Hoy día, Herola Chile se va a transformar en un cabaret. Y ustedes en su casa y en ella van a aprender un paso con el que de verdad van a dejarla embarrada. La Juli, la Connie, la Camila, la Francia, la Francia, la Gile y la Unna, la Marza, la Marza, la Marza. Ya estamos de regreso en Hora Chile, en un día mágico realmente. ¿Por qué, querido Edu? ¿Por qué va a ser un día mágico? Hoy va a ser un día mágico. Solo la chile se transforma en un camarero burlesque. Magilay le enseña a las chiquillas a cumplir su sueño, a transformarse. A lo mejor quizás tenemos la heredera de las vedas nacionales. Todo eso y más luego del consejo de la Juli. Ay, no. Es que se pasó la Domi. Realmente canta increíble. Y su video, saben que, tiene miles, pero miles de me gusta. Me imagino lo orgullo que debe sentir su mamá. Tú también puedes descubrir el poder de los nuevos planes de Claro. Elige tu plan desde 12.990 pesos mensuales, con más gigas, minutos libres y la red 4G más rápida de Chile. Además, disfruta la suscripción gratuita a Claro Video. Ya lo sabes, pórtate a Claro. Nada te detiene. Fuerte el aplauso para Claro, que nos acompaña en Hola Chile. Edu. Gracias, mi Juli. Véngase para acá, porque usted también va a ser parte de esta clase. Van a aprender un paso para dejarlos locos. Ya. Atención, Magilay. ¿Cuál es ese paso mortal? El paso chacal. Vamos a hacer este pasito así, mira. Aquí, así, así. Asá. Así. Asá. Mira la jolida. No le pidas penas al olmo. Mira, Maggie, Maggie. Así, mira. Mira la Connie, mira la Connie. Eso. Eso. Desplázate, desplázate. Desplázate por el escenario. Eso, eso. Te desplazas por el escenario. Eso, Connie. Eso, Connie May. Connie May. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, tiene talento, tiene talento. Eso. Ahora la Cami, ahora la Cami. Vamos, Cami. Ya Cami. Toma. Mira, eso. Vamos, Cami. Viene, viene, viene. Eso. Eso, eso. Ahí los chicos salen. ¿Y los varones? Vamos, Rena. Vamos, Rena, vamos. Viene, viene. Viene, viene. Viene, viene, viene. ¡Mira cómo sabe, mira cómo sabe! No, la Rena sabe. ¡Ay! ¡Bravo! El Juli Kitaka. Dale, 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 dale. ¡Bravo! 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 ¡La Juli, la Juli! No, espérate. ¡La Juli, la Juli! Espérate. El que más ha bailado, el que más ha gozado, el impensor. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aprende, brindadito, mira! ¿Qué es eso? Con puñillo. Con bala. ¡Buenas! Ya, Mayi, otro paso. Ahora, vamos a desplazarnos. ¡Eso, eso, eso! ¡Ay, qué gracia! ¡Mira, como pantera! ¡Eso, la chiquilla se la puede! ¡Eso, Celina! ¡Vale! ¡Eso! Oye, debería... ¿Podríamos ir a clase, compañía? ¿Por qué no vamos a clase? ¡Porque la correa! ¡Para, para, para! ¡Para un poquito! ¡Atención! ¡Atención! ¡Llegó el momento del paso mortal de Julie Lay! ¡Eso! ¡No, no! ¡Dres, ahora, ahora! ¡Uno! ¡Aguí, nos agarramos, nos agarramos! ¡Aquí, nos agarramos, Juli! ¡Aquí, nos agarramos, eso! ¡Infecto, Infecto! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Juli! ¡Aquí! ¡Eso, Juli! ¡Eso! ¡Aquí, nos falta más! ¡Eso! ¡Va, abajo, abajo, abajo! ¡Aaah! ¡Rebote! 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 ¡Llegó, déjame allí! ¡Ya, la Magy! ¡Ya, la Magy! ¡Vamos, vamos! ¡Eeeeh! ¡Ya, aquí, aquí! ¡La Connie, la Connie, la Connie! ¡La Connie, la Connie! ¡Com, con el paso, con el paso! ¡Con el paso, con el paso, con el salto, con todo, ¡vamos! ¡Firmate! ¡La Cança, que me vas a parnar! ¡Obre, bájate! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No me hagas! ¡Ya, ya, ya! ¡Valta un diente! ¡Valta un diente! Oye, ¿qué desayunaste? ¿Qué tomaste desayuno, Tony? ¡Qué piscinante! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué buena! ¡Buena, buena! ¡Pero el poni! ¡Pero el poni! ¡Pero el poni! ¡Pasate la embanta! ¡Pero sí! ¡Tú pasate! ¡No! ¡Te veas el curvo! ¡No! ¡Qué pánate! ¡Póntame! ¡No! ¡Yo le agarré la piscina! ¡Me tiraron pa' ya! ¡Oye, espérate! ¡Acá la Maggi tiene... ¡Atención! ¡Venga, venga! ¿Qué pasó con la Maggi? ¿Qué pasó? ¡La Coni tomó mucho rechazo! ¡Mucho rechazo! ¡Se pensó que iba a la piscina! ¡Ah! ¡Pero si usted me dijo! ¡Y me púlsate! ¡Yo seguí su pato! ¡Pero si está chaya! ¡Es gimnasta atleta! ¡Es olímpica! ¡No! Pero ahí tendría que haber estado usted ¡Para contener la piscina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Vamos! 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 ¡Oye, cabalín! ¡Cabalín que es ubicado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, pero música! ¡Ya, y yo estoy caballero! ¡Ya, y yo estoy caballero! ¡Soyi contigo! ¡Basta esta tipica patientrina matey! ¡Eh! ¡해, eh! ¡Ya, ya, ¡ ¡Lasificada! ¡Clasificada! 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 ¡Es es el turno! ¡¡Ya, aquí! ¡Ya, ama,ña,ña! ¡Ag lớn! Abran III Dame la mano ahí, tú, tú, no es la chamán. Ahora agarradme, háganme esa. ¡Te pasaste! Para poco, para poco. ¿Qué pasó? Para, 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 para. Este es un desafío para Camilei. ¡Camila! Vea, vea, vea. ¡Echo un ato! Este pato. ¿Echo un ato se llama? ¡Sí! ¡German! ¡Mano! ¡Pero, pero ayúden! ¡Oh! ¡Sí, mamá! ¡Bien! ¿Pero qué? ¿Oye, pero qué? ¿Seca? ¿Quién se llama? ¿Qué come? ¡Re-la! ¡Re-la! ¡Mira, mira, mira! Tenemos una imagen, tenemos una imagen para repetir. Atención. A ver, a ver, a ver. Mira esto, mira esto. Llegaste al suelo. Llegaste al suelo. ¡Oye, mira! ¡De nuevo! ¡Hola! 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 Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Hola! ¿Es verdad lo que dice el público? ¿Estás desbalanceada? No, porque yo confié en mis hombres que estaban aquí y no me fueron sujetando. ¡Para un contención! Sí, ¿verdad? ¡Aquí a los hombres! ¿Cuánto pesa la cabeza la Connie? ¡Hola! ¡Siempre paten! ¡Hola! 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 Espérate, pero esa abierta pierna, la Cami y Maggie no son las únicas! ¡No! ¡Yo he visto a la rena! ¡Yo he visto a la rena! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No sé si me da aquí! ¡La rena o a la loca! ¡No sé si me da aquí! ¡La Germacid! ¡La Germacid! ¡Pam, parampam! ¡Pam, parampam! ¡Pam, parampam! ¡Pam, parampam! ¡El profesor! ¡Opa! ¡Oh! ¡Bravo! ¡No sabíamos! ¡Qué pasaste, Renata! ¡Ayuda! ¡A la americana! ¡A la americana! ¡No, está bien! ¡Ese es la canicana, es la canicana cuando se dobla de la pierna! ¡Galambre, ¿no? ¡Oye! ¡Es la canicana, es la canicana, porque doblaste la pierna! ¡Faconi! ¡No! ¡El pantalón apreciado! ¿Cómo se llama ese paso, Maggi? ¿Cuál es? ¿Sí? ¡Es el raso! ¡Es el raso! ¡No! ¡El raso! ¡Pero raso! ¿Cómo se te ocurre? ¡No se llama raso! ¡Se llama raso! ¡El raso! ¡Qué pasaste! ¡El raso! ¡El raso! ¡Oh! ¡El raso! ¡El raso! ¡No te voy a ir en la arena para esto! ¿Alguno de los hombres puede imitar el paso de Maggi? ¡No! 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 ¡El pincasco! ¡El pincasco! ¡El pincasco! ¡El pincasco! ¡A ver, Claudio! ¡Claudio! ¡Oye! ¡Uli, yo creo que Claudio! ¡Claudio! 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 ¡No puedo! ¡Me rajo los pantalones! ¡Te ayudamos con la mano! ¡No, no, no! ¡No puedo! ¡Estás loco! ¡Te tomamos aquí! ¡No! ¡Se me raja los pantalones! ¡Los pitillos! ¡Los pitillos! ¡Los pitillos! ¡El hombre tiene que hacer el americano! ¡Los pitillos! ¡Un paso para hombre! ¡Un lift! ¡Otro brazo! ¡Otro brazo! ¡Otro brazo! ¡Oy, qué bueno está esto! ¡Ay, un lift! ¡Un lift! ¡A ver quién de los varones tiene fuerza! ¡El abogado! ¡El abogado tiene fuerza! ¡El abogado! ¡El abogado! ¡El abogado! ¡El abogado! ¡Ya, maestro! ¡A la Connie! ¡No! ¿Qué quieres hacer? ¡Toma el abogado! ¿Quieres que te ponga el poto a ver? ¡Livianito! ¿Pero qué? Hay que levantar... ¡Mai, quieres que tu poto esté acá! ¡Claro! ¡A la Connie! ¡No la levanta! ¡Ah! ¡MaiOLD PODO NECO! ¡Es nada más que levantar ahí en la arcilla! ¡Subir los brazos! ¡Subir el brazo! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Fala! ¡El abogado! ¡3! ¡Eso! ¡Ibola! ¡A la Connie se la pone acá en el hombro! y le vamos a levantar y va a llegar al techo y no hay que salir disparar oye pero me agarran en serio oye oye entre exilas y ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 oye y ahora no te alivian alivian estos hombres no sirven de nada es que te faltó impulso me levantaron me comí el estudio el último paso le gusta poquito el último paso que podría ser un caudillo la Julia la está corriendo la Julia se corre ya que no me lo llevo ya Julia ya Julia va pelando bien Julia ahora el traves y a los montas le quedó ahorita así va allí, va allí, va allí uno más un minuto un minuto muestra como que va la Julia la Julita quedó así me quedó chueco ¿qué pasa? hola 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 fantástico ¿dónde te pueden ir a ver el espectáculo? no, me tienen que ir a ver en el verano pues voy a estar en el hotel aquí hagamos algo antes del verano tienes que venir a enseñar y ir a mostrar el espectáculo y me traen a las 7 de la mañana como hoy día este cabaret es tuyo cuando quieras queremos agradecer también a la banquetería las olores